Las olas del pacífico son el marco perfecto para una nueva preparación de carnes a punto Con uno de los platos favoritos de todas las familias Tacos rellenos con carne mechada El secreto de esta mechada prime son los cortes de tapa pecho cocinados cuidadosamente durante 6 horas Y que tendrás en solo 10 minutos tras sumergirlas en agua hirviendo Optimizando tu tiempo en vacaciones Para el relleno de los tacos cortamos cebolla, pimentón y cilantro Ponemos los jalapeños en la parrilla hasta que estén dorados Los limpiamos y picamos agregando aceite de oliva Tras 10 minutos de cocción nuestra mechada prime está lista Ponemos la carne en un bol y con un tenedor la desidrachamos, doramos los tacos en la parrilla y preparamos la pan Finalmente tomamos las masas, las rellenamos con la mechada y verduras picadas a gusto Coronando todo con ají asado y queso rallado En una fuente montamos los tacos rellenos y espolvoreamos con cilantro Una tentadora idea para una tarde de playa en familia Como siempre de carnes a punto Calidad Prime